¡Vamos! ¡Vamos Rowon! ¡Vamos Rowon! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahorita ya lo... ... y me pongo a ponerlo de corredor. ... y te voy a buscar una vez, ya vas a ponerse a guardar en el frente. ¡Jajaja! ¡Bravo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Todo los leads! ¡Todo los leads! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, nunca quiero hacer todo! ¿Y es Sakura que es güey? ¡Ay no! ¡Bien! ¡Con las manos güey! ¡Erik! 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 ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Para! ¡Erik! 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 ¡Vamos! 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 ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Sigue! 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 ¡Fuera por el medio! ¡Fuera por el medio! ¡Máganse! ¡El reto de adentro! ¡El reto de adentro! ¡Vamos! 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 ¡Sento!